Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos pre-familia Soy el profesor Esteban Matos Benavides, profesor del área de matemática El día de hoy vamos a ver nuestro curso de trigonometría Vamos a ver nuestro curso de trigonometría Con el tema circunferencia trigonométrica dirigida para el segundo año de secundaria Dirigida para el segundo año de secundaria Muy bien, vamos a comenzar a hacer nuestra clase Me están diciendo, coloca el signo mayor, menor o igual Dependiendo de lo que tengamos Tenemos seno de 110 y seno de 20 Muy bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que el seno es una línea vertical Es una línea vertical Y esa línea vertical, si va a tener diferentes características Si yo tengo mi eje X, que justamente vendría a ser esta línea de acá Todas las líneas trigonométricas que están por encima de ese eje X Van a ser positivas Tanto en el primero como en el segundo cuadrante Mientras que todas las líneas que están por debajo de ese eje X Van a ser de valor negativo Ahora, ¿cuándo va a ser mayor y cuándo va a ser menor? Si ambas son positivas, será mayor Si ambas son negativas Bueno, si ambas son positivas, será mayor el que tenga mayor longitud O que tenga mayor tamaño, mejor dicho Pero, si los dos son negativos Será mayor la que tenga menor tamaño Esa es al revés A ver, vamos a ver cómo sería en este caso Número 1 Tenemos seno de 110 y seno de 20 A ver, 110 grados más o menos ubicado en la recta Sería la mayor O mejor dicho, el que tiene mayor tamaño Entre seno de 110 y seno de 20 El que tiene mayor tamaño es seno de 110 Por lo tanto El seno de 110 es mayor que el seno de 20 Perfecto Muy bien, número 2 Cuando es negativo Es la menor tamaño es mayor La menor tamaño es mayor A ver, vamos a ver Tenemos seno de 200 que estaría por acá Y seno de 250 que estaría por acá ¿Cuál de ellas sería mayor? A ver ¿Cuál tiene menor tamaño? Seno de 200 Entonces, cuando es negativo El que tenga menor tamaño es el mayor O sea que la boquita va a mirar justamente al mayor ¿Cuál es el mayor? Seno de 200 Si tengo seno de 200 y seno de 250 Seno de 200 es el que tiene menor tamaño Y el que tiene menor tamaño es el mayor En el caso de los negativos nada más Por eso que seno de 200 es mayor que seno de 250 Listo, muy bien Ahora Idénticamente pasa con el coseno Pero en el coseno Cambia algo En el coseno Igual que el seno El de mayor tamaño es el que tiene ¿Sí? El de mayor tamaño es el que tiene El mayor valor Eso ocurre cuando son positivos ¿Y cuándo el coseno es positivo? Si miro yo mi línea vertical Ahora la vertical ¿No? Lo que está para la derecha Serían los valores positivos Y lo que se encuentra a la izquierda Serían los valores negativos Igual El que tenga mayor tamaño En el caso de los positivos Sería el mayor Y en el caso de Lo que sean Lo que son negativos El que tenga menor tamaño Es el mayor A ver Vamos a ver ¿Cómo sería en este caso? Entonces tengo Coseno de 20 Y coseno de 200 340 Ahora Claramente me doy cuenta Que 20 y 340 sumados Se dan 360 Y cuando ocurre eso Que los dos ángulos suman 360 Se quiere decir Que esas dos líneas Van a ser Iguales Siempre y cuando los ángulos sumen 360 Entonces voy a decir Que esas dos líneas Van a ser Iguales Es por ello Que el coseno de 20 Es igual al coseno de 340 ¿Si? Solo cuando suman 360 En otro caso No profesor No Solamente cuando suman 360 Listo En el segundo Cuando es negativo ¿No? O sea cuando es negativo Tengo coseno de 100 Que está por aquí Miren Es una línea Horizontal Como lo están viendo ustedes Y el coseno de 195 ¿Cuál de ellos tiene menor tamaño? El que tiene menor tamaño Es coseno de 100 Por lo tanto El coseno de 100 Es mayor que el coseno de 195 ¿Ya vieron? ¿Listo? Muy bien Número 3 Haya el área sombreada Haya el área sombreada Muy bien ¿Cómo calculamos el área sombreada? En primer lugar Yo veo que es un triángulo Que está poco abajo Entonces lo que tenemos que hacer Nosotros aquí Es lo siguiente En primer lugar El radio En una circunferencia trigonométrica Siempre va a ser 1 En toda circunferencia trigonométrica El radio va a tomar El valor de 1 Y eso hay que tenerlo en cuenta ¿No? Aparte de ello Tenemos que trazar la altura Y claramente la altura Es de forma vertical Y El coseno O el seno Es vertical El coseno El seno Es vertical Mientras el coseno Es horizontal En ese caso Como voy a trazar Una línea vertical Tiene que ser Seno Pero tenemos que ubicar En qué cuadrante está El seno está En el tercer cuadrante Y como está En el tercer cuadrante El seno va a tomar Valor negativo Es por ello Que va con menos Cuando hablamos A ver estrictamente De longitudes Tengo que tomar El valor Negativo O sea tengo que colocar Un menos adelante Sería menos seno De alfa A ver ¿Cuánto sería el área? El área sería Base por altura Sobre 2 La base Es La suma De esas longitudes horizontales 1 más 1 2 Perfecto La altura será Menos seno de alfa Sobre 2 2 con 2 se va Finalmente El área es Menos seno de alfa Miran profe Pero las series son positivas Sí Pero como el seno es negativo Al colocarlo un menos adelante Menos por menos Me daría más Entonces Por eso Que siempre colocas tú Dependiendo del cuadrante El signo Si es Si está en un cuadrante Donde es positivo Coloco positivo Normal Ese valor Si está en el cuadrante Donde es negativo Coloco negativo ¿Me vieron? Listo Muy bien Vamos a ver El siguiente Entonces Acá Tenemos que hacer Una pequeña corrección Muy bien Tenemos lo mismo ¿No? Aquí va a ser Uno ¿Sí? Aquí va a ser Uno Pero miren Acá tengo un triángulo Optusángulo Entonces si yo lo miro Del costadito La base sería Uno ¿Sí? Perfecto ¿Y por qué es uno? Porque es Disconferencia trigonométrica El radio vale uno Y ahora Esa línea Esa línea Acá yo puse Seno Bueno Pero acá Tenemos que corregir Porque no es seno Es coseno Del ángulo alfa Y más aún Es coseno Porque el coseno Es horizontal Entonces Es coseno Pero aparte de ello Tenemos que ver el signo ¿Sí? Aparte de ello Tenemos que ver El signo Y claramente Acá el signo Es negativo ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante El seno es El coseno es Negativo Entonces esto va con menos Así vamos a colocar El signo menos O sea sería Esa línea horizontal Que están viendo Que es la alturita Eso vale menos coseno Por lo tanto Acá sería menos ¿No? Ahí sería menos ¿Sí? Acá sería menos Sería menos Coseno De alfa Por uno Sobre dos Finalmente Mi respuesta Me daría ¿Cuánto me daría? Menos Coseno De alfa Sobre dos Y esa sería Mi área ¿Cuál sería mi área? Menos coseno De alfa Sobre dos Tengan cuidado Con el signo ¿Sí? Tengan cuidado Con el signo Como está en el segundo cuadrante Es negativo Listo Muy bien Vamos a pasar al siguiente En el caso de acá Bueno pues ahí está Prácticamente dicho ¿No? Es parecido al otro En este caso La base es uno Y la altura Sería esta Línea vertical Y cuando es vertical Es seno Y está en el segundo cuadrante O sea positivo Perfecto No hay que colocar En ningún signo Entonces El área sería La base Que es uno Por la altura Que es el seno Sobre dos Ustedes saben que El área de triángulos Es base por la altura Sobre dos Ya está Multiplicamos Uno por el seno Sobre dos Sería seno Del ángulo teta Sobre dos ¿Listo? Y vamos al último problema Vamos a ver Tenemos Seno de 69 Y seno de 21 A ver Vamos a ver ¿Será verdadero o no? Seno de 69 Y seno de 21 Y acuérdense Cuando es seno La parte de arriba Es positiva Perdón La parte positiva Sería la parte de arriba ¿No? Que está por encima Del eje de las abscisas ¿Sí? Por encima de este eje Tenemos de 69 y 21 ¿Cuál de ellos es mayor? ¿Cuál de ellos es mayor? El que tenga mayor longitud ¿Cuál tiene mayor longitud? 69 Entonces Eso es correcto Seno de 69 Es mayor que seno de 21 Esto es Es verdadero Luego Tenemos Seno de 215 Y seno de 255 ¿Cuál es mayor? El que tenga Menor longitud Porque como estamos En el lado negativo Tenemos que ver El que tenga Menor longitud Seno de 215 Y seno de 255 ¿Cuál tiene menor longitud? ¿O cuál tiene menor tamaño? ¿Cuál tiene menor tamaño? El seno de 215 Ese sería el mayor Eso también es verdadero Acuérdense Cuando es positivo Es que tenga mayor tamaño Y cuando es negativo Es que tenga menor tamaño Es el mayor Y finalmente Seno de 310 Y seno de 320 Pero profe Usted dijo que Que tiene menor tamaño Es el mayor Claro Pero está con valor absoluto ¿Qué quiere decir? Que estos negativos Los voy a convertir en positivos Y a convertirse en positivos Acuérdense A convertirse en positivos ¿Cuál sería el mayor? El que tenga Mayor tamaño Entonces Al hacerle valor absoluto A estos dos Entonces Se van a convertir en positivos Y de los dos ¿Cuál tiene mayor tamaño? El seno de 210 Con valor absoluto Y eso Es correcto también Entonces Las tres son Verdaderas Muy bien Ustedes tienen que resolver De acá Por lo menos Cinco ejercicios Y lo tienen que presentar De acá Hasta la próxima semana Tienen una semana Para poder entregarlo Y Tengan una calificación Adecuada Listo muchachos Eso sería todo Con respecto a esta clase Nos vemos hasta mañana Cuídense Chau